La buena gestión de nuestros recursos va más allá de únicamente nuestra bendición personal. ¿Cómo es posible que la porción de una persona alcance para alimentar a más de 5.000 personas y que, aún así, sobre? Ese día Jesús dio una asignación a sus discípulos. Debían alimentar a una multitud de personas. Los discípulos respondieron revisando el estado de sus finanzas, entendiendo que era imposible cubrir el presupuesto requerido para alimentar a tantos. En medio de esto surgió un muchacho con 5 panes y 2 peces. Esto era su ración personal. Él estuvo dispuesto a entregar a Jesús lo que él tenía. Estuvo dispuesto a bendecir a otros con sus recursos. Todos comieron hasta saciarse, incluyendo aquel muchacho, quien ese día fue testigo de un milagro de multiplicación. Nosotros también debemos reconocer que somos asignados para bendecir. Comparte la alegría de dar. Bienvenidos, amigos, nuevamente a Iglesia Vida Real. Creo que todos los deportes tienen su nivel de complejidad y eso lo sabemos si alguna vez nos hemos intentado levantar de ese sofá y hacer algún tipo de deporte, ya sea correr, levantar pesas, básquetbol, fútbol. Todos tienen más de alguna complejidad y por eso es que nos cuesta hacerlo. Ahora, para aquellas personas que de verdad se comprometen con un deporte y deciden practicarlo de la mejor forma que pueden, cada cuatro años hay un evento que reúne a todos los mejores de los mejores. Y me refiero, por supuesto, a las Olimpiadas. Yo creo que todo atleta que llega a competir a las Olimpiadas es definitivamente de lo mejor. Tienen niveles impresionantes en cada una de las disciplinas a las que se dedican. Sin embargo, creo yo que aquellos deportes que necesitan la coordinación del trabajo en equipo tienen elementos bastante particulares a esa dinámica. Y uno de ellos es la carrera de relevos. La carrera de relevos es un trabajo en equipo de cuatro atletas que tienen que correr 400 kilómetros, 100 kilómetros cada uno. Y por supuesto, tienen que llevar lo que se conoce como testigo o estafeta, que es más o menos como esta. Y el chiste de la carrera es, por supuesto, llegar primero, pero no solo llegar primero, sino que llegar con la estafeta en la mano. De nada les serviría cruzar la línea de meta primero si no llevan la estafeta en la mano. Entonces, en realidad, esta carrera es bastante compleja en varios sentidos. Número uno, tienen que hacer esto rápidamente. Un atleta olímpico corre entre 35 y 42 kilómetros por hora. Imagínense eso. Ahora, si alguno de nosotros sale aquí al parqueo a hacer un sprint, podríamos correr a lo mejor entre 8 y 12 kilómetros por hora, los mejores de nosotros, 12 kilómetros por hora. Pero los atletas olímpicos corren hasta 40 o 42 kilómetros por hora. Esa es la diferencia entre un humano promedio y un atleta olímpico. Entonces, para empezar, los atletas que corren en estas carreras de relevos tienen que hacer esto sumamente rápido. La otra cosa es que tienen que correr con esto en la mano sin soltarlo. Esto es importante. No tienen que soltarlo. Tienen que cruzar la meta con la estafeta en la mano. Como les comentaba, son cuatro corredores y cada uno de ellos tiene que correr secciones de 100 metros. Ahora, lo importante en una carrera de relevos es la zona de transferencia. Es el momento en el que uno de los corredores le da la estafeta al que sigue para que siga corriendo los siguientes 100 metros. La carrera creo que sería más fácil si fuera solo de uno corriendo con esto, pero tienen que hacerlo en equipo. Ahora, el reto de la zona de transferencia, amigos, es que es un tramo de 20 metros. Únicamente 20 metros. Ahora, si hacemos la matemática, 20 metros a 35 o 42 kilómetros por hora se vuelve en realidad entre menos de dos segundos y máximo tres segundos. O sea, es una cosa muy rápida que tiene que suceder en un baile, diría yo, de coordinaciones y precisiones entre el que lleva la estafeta y el que recibe la estafeta. Si la transferencia de la estafeta sucede antes de la zona de intercambio, el equipo es descalificado. Si el intercambio de la estafeta sucede después de la zona de intercambio, el equipo es descalificado. Y si ellos, por alguna razón, lo hacen más lento para asegurarse de no botarla, pierden la velocidad y entonces pierden la carrera. Tienen que hacerlo con alineación y precisión. Es un ejercicio de alineación, velocidad y precisión. Ahora, otra cosa es que tienen que estar de acuerdo. Ellos pasan prácticamente cuatro años ensayando esto. Pero el atleta que va corriendo con la estafeta tiene que saber de qué lado del carril correr. Y el atleta que va a recibir la estafeta tiene que saber que tiene que correr del lado opuesto del carril. No pueden correr inmediatamente uno detrás del otro porque sería muy difícil trasladar la estafeta a la velocidad que ellos están corriendo y por supuesto cuando están haciendo un movimiento como este. Entonces tienen que ponerse de acuerdo de esa manera. La otra cosa es que tienen que ponerse de acuerdo qué mano estirar. Porque el que lleva la estafeta tiene que estirar la mano con la que está sosteniendo la estafeta. Sería un error trasladársela de mano. Tienen que estirar la mano con la que recibió la estafeta. Y el que va enfrente tiene que saber qué mano estirar para atrás. Entonces todo eso ya tendría que haber sido un entendido entre ellos y tendrían que haberlo ensayado, como les digo, por lo menos cuatro años antes de un evento olímpico. Una historia bastante dramática que sucedió en la carrera de relevos fue en las Olimpiadas de Pekín en 2008 con el equipo de Estados Unidos. Estaba compuesto, por supuesto, de cuatro atletas. Dos de ellos eran bastante famosos, Darwin Patton y Taylor Gay. En ese momento ellos eran dos de los hombres más rápidos que existían. habían ganado ya múltiples oros en competencias internacionales y estaban encargados de cerrar la carrera. Patton necesitaba llevar la estafeta de la tercera etapa a la cuarta etapa. Y Gay necesitaba llevar la estafeta de la cuarta a la meta. Payson Gay en ese momento era el hombre más rápido del mundo, por eso lo habían reservado para el final. Y eso es usualmente lo que hacen los equipos de relevo, se reservan al corredor más veloz para el final de la carrera, para que pueda echar un sprint muchísimo más rápido que los demás. De hecho, para darse una idea de qué tan rápido era Taylor Gay, él le había ganado a Usain Bolt el año anterior, en el 2007, por supuesto, antes de que Usain Bolt se convirtiera en el Usain Bolt que conocemos, ¿verdad? Pero aún así le ganó, le ganó y lo dejó atrás en la meta. Entonces eran atletas del más alto nivel y el equipo de Estados Unidos era el favorito para ganar la medalla de oro. Y entonces empezó la carrera. La primera y la segunda etapa corrieron muy bien. De hecho, el equipo de Estados Unidos iba a la cabeza con muy buen ritmo, perfilándose a llenar las expectativas de toda la nación. Toda la nación los estaba observando y esperaban que sus atletas recibieran el oro. Ahora, yo no sé qué presión tiene un atleta olímpico sobre los hombros, pero me la imagino. O sea, es la presión de un país completo sobre sus hombros, viéndolos, observando cada movimiento en transmisión en vivo. Y el peso también de sus compañeros, porque no son solo ellos, no son solo ellos los que entrenaron. Entrenaron cuatro, por cuatro años. Y el peso de llevar esta estafeta de la forma más rápida posible, creo que es de los más pesados que existe. Entonces, Patton, que llevaba la estafeta en la tercera etapa, cruza la línea que marcaba la zona de transferencia y esa fue la señal para que Taylor Gay empezara a correr también. Ahora, Taylor Gay tenía que concentrarse, porque en estos pequeños dos, tres segundos de intercambio, no tenía que ser el más rápido. Él tenía que correr a un ritmo que aprovechara el ímpetu de Darby's Patton para no perder velocidad, pero tampoco tenía que correr tan rápido como para que Patton no lo alcanzara, porque él era el más rápido. Entonces, era una coordinación complicada. Por supuesto, correr del lado que le tocaba, estirar la mano que le tocaba. Cuando llegó el momento, entonces Patton llevaba la estafeta en la mano derecha y la estira para entregársela. Y de acuerdo a lo que habían ensayado, Gay estira la mano izquierda para recibirla. Ahora, Gay no tenía visual de Patton, tenía que seguir corriendo para enfrente. Entonces, estira la mano y según se ve en el video, Patton pone la estafeta en la palma de la mano de Gay. Sin embargo, por una breve pausa en la precisión de todo el ejercicio, por una falta de alineación entre ambos, cuando Gay aprieta el puño para recibir la estafeta, lo hace a mano vacía. Dejaron caer la estafeta y con esa estafeta cayeron las ilusiones, las expectativas, las medallas y todo lo que habían trabajado durante cuatro años. El equipo de Estados Unidos había quedado descalificado porque no lograron llegar a la meta con la estafeta. Amigos, la precisión, la alineación, la coordinación importa en cómo se hacen las cosas. Y grandes oportunidades se pierden por falta de alineación. Grandes oportunidades se pierden porque dejo de ser el hombre correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto. Dios es como el equipo que viene detrás de nosotros, como el equipo de Estados Unidos. Viene detrás de nosotros con esta feta que nos quiere dar. Y muchas veces, si nosotros no estamos alineados con Dios, si no entendemos lo que Dios viene haciendo detrás de nosotros y si no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros, puede ser que estiremos la mano incorrecta, que hagamos el ejercicio incorrecto y dejemos caer lo que Dios quiere poner en nuestras manos. Deuteronomio 28.2 dice esto, si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Saben qué me dice este versículo? Si este versículo dijera todas estas bendiciones llegarán a ti, lo que yo entendería es que yo estoy aquí parado y que las bendiciones van a, en algún momento, llegar a mí. Pero el hecho que la Biblia dice que te alcanzarán esas bendiciones implica que yo estoy en movimiento, implica que yo estoy corriendo una carrera. Por eso me encanta esta historia, aunque creo que a Patton y a Taylor Davis no, a Gay no, pero me encanta porque es una ilustración de lo que Dios quiere hacer. Entonces nosotros estamos corriendo una carrera y la Biblia dice que Dios promete que Él va a ser su parte. La Biblia dice que Dios promete que Él nos va a alcanzar y Dios va a venir detrás de nosotros con lo que Él nos quiere dar. La Biblia dice aquí, las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. La pregunta es, si Dios está haciendo su parte, ¿será que yo estoy haciendo la mía? ¿Será que yo estoy preparado para recibir lo que Dios quiere poner en mis manos? Amigos, Dios es un Dios de alineación. Dios es un Dios de alineación. Yo creo que Dios puso ese mismo chip en todos y cada uno de nosotros. Para muestro un ejemplo, veamos esta foto. ¿Quién cortaría un pie de esta manera? Por favor, no lo hagan en su casa. La siguiente. Vamos caminando por un patio y nos brinca el ojo. Tenías un trabajo, un solo trabajo. Esta. Esta es de mis favoritas. En el tráfico. Bueno, ¿va a pasar o no va a pasar? No me deja pasar a mí ni deja pasar al de la par. Falta de alineación. Y para esta última ni tengo palabras. Hay personas que no entienden la importancia de alinear su carro al espacio del parqueo. Entonces, todos tenemos el chip de la alineación. Todos sabemos por qué es importante. ¿Saben por qué? Porque la alineación es importante para que las cosas fluyan. Y esa es una palabra clave que yo quiero que tengamos presente. La alineación es importante para que las cosas fluyan. Y esta es la cosa, amigos. Muchas veces nosotros oramos para que las bendiciones de Dios fluyan en nuestra vida, pero nosotros no estamos alineados con Dios para recibir esas bendiciones. Mateo 12.30. Este es Jesús hablando. Dice, El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Eso me debería enviar un frío por la espalda. Trabajar en contra de Jesús. Pero Jesús mismo lo dijo. Hay gente que no trabaja conmigo. Hay gente que trabaja en mi contra. Se opone a mí. Amigos, Dios nos quiere bendecir, pero nuestra falta de alineación muchas veces trabaja en contra de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos, pero en vez de trabajar con Dios para lograr eso, trabajamos en contra de las bendiciones de Dios. Esto es bastante duro. Yo hablo con algunos jóvenes porque tuve yo el privilegio, la bendición, la providencia de estudiar la universidad en Estados Unidos con una beca. Entonces, a veces hablo con jóvenes que vienen conmigo y me dicen, mira Jorge, ¿cómo lo hiciste? Yo quisiera irme a Estados Unidos también a estudiar, la universidad. Y entonces empezamos a conversar. Entonces, llegamos al punto donde yo les digo, bueno, ¿y cómo están tus notas? Entonces varios me dicen, ah, ahí es donde está el problema, pero ¿cómo le puedo hacer? Porque yo sí quiero irme. Entonces, con mucha tristeza yo tengo que decir, mira, too late, ya muy tarde. Tus deseos, tus planes y tus sueños no tienen alineación con lo que hiciste, con las decisiones que tomaste, con el desempeño académico. Y es una verdad dura. Vendrán otras oportunidades, pero esta no vas a poder tomarla porque no hay alineación. No hay alineación. Hay gente que me dice, Jorge, yo quisiera ganar más en mi trabajo. Entonces, la pregunta es, bueno, te estás capacitando, estás buscando dar mejor valor al lugar en donde estás trabajando. No, si yo estoy bien desanimado porque nunca me toman en cuenta. Falta de alineación. Quieres una cosa que está por allá, pero estás caminando para allá. Falta de alineación. Otros jóvenes me dicen, yo quisiera casarme vos y no hay forma que cuaje. ¿Está bien? Entonces va la pregunta y tenés un plan. ¿Vas a invitar a alguien a un plan o vas a invitar a alguien a una vida de incertidumbre? Sí, fíjate que por ahí tengo algunas ideas, pero no he aterrizado nada todavía. Falta de alineación. Quieres ir para allá y tus acciones dicen que estás caminando para allá. Falta de alineación. La falta de alineación me hace terminar en un lugar donde no quiero estar, pero con intención caminé en esa dirección. Es una paradoja, pero lo hacemos todo el tiempo. Como humanos lo hacemos todo el tiempo. Y les voy a decir una cosa, nosotros oramos para que Dios nos bendiga y no estamos preparados para recibir las bendiciones por las cuales estamos orando. Y esta es la triste realidad, mis amigos. Dios a veces responde que no a las peticiones porque se vale, Él es Dios y la Biblia dice que puede decir que no. Entonces ahí nos toca no resignarnos, pero agradecer y decir, bueno Señor, confío en tu plan, confío en que tú me vas a ayudar y mostrar lo que es mejor. Entonces Dios a veces dice que no, pero yo te quiero incomodar en este día con esto que te voy a decir. Te quiero mover la silla porque hay veces que Dios dice que sí. Hay veces que uno ora y Dios dice, sí hijo, esa es mi voluntad, adelante. Pero por nuestra falta de alineación dejamos caer lo que Dios dijo que quería poner en nuestra mano. Hay cosas para las que Dios ha dicho sí y nosotros con nuestras acciones y con nuestra falta de alineación hemos dicho, no gracias, a pesar de que oramos por ello. Sin alineación no podemos vivir una vida de bendición. Alineación es vivir alineado para, es vivir posicionado, perdón, para recibir el propósito de Dios en mi vida, es vivir posicionado para recibir la voluntad de Dios y sus bendiciones en mi vida, es estirar la mano correcta, es apretar duro esa estafeta, es correr con intención en la misma dirección donde yo quiero estar. Pero ¿cómo se ve eso en la práctica? Ustedes saben que estamos en nuestra serie Asignados para Bendecir y eso lo que quiere decir es que Dios nos ha asignado para bendecir a otros. Pero para bendecir a otros nosotros primero necesitamos recibir bendición, necesitamos vivir una vida de bendición. Entonces, ¿cómo puedo permanecer alineado con Dios para asegurarme de que no me pierda ninguno de los sís de Dios? ¿Cómo puedo vivir alineado con Dios para asegurarme que yo estoy en el lugar correcto, en el momento correcto y que soy la persona correcta para que Dios entonces sí pueda poner esas cosas en mi mano y yo pueda apretar esas bendiciones sin dejarlas caer al suelo? Entonces hoy yo te quiero retar con tres acciones y ¿sabes qué? Voy a decirle esto. Quiero retarnos con tres acciones porque yo he sido el primero retado a través de este mensaje que el Señor puso para este fin de semana. Quiero retarnos con tres acciones para alinear nuestra vida a la voluntad de Dios y recibir esas bendiciones. Entonces la primera acción es escuchar. Me preparo para recibir las bendiciones de Dios si escucho. Es decir, si busco la guía de Dios como si fuera la última oportunidad de recibirla. Sí, busco escuchar la guía de Dios como si fuera la última oportunidad de recibirla. ¿Cómo así, Jorge? Bueno, ya les explico. Hay una historia en el Antiguo Testamento en Segunda de Reyes que ocurrió por ahí por el año 780 antes de Cristo e involucra a un rey que se llamaba Joás. Joás era el rey de Israel en ese momento y él había heredado en realidad un problema porque su papá Joacás había sido un mal rey y había estado en guerra constante contra Siria. Siria era como su archienemigo y Siria había venido en múltiples ocasiones a destruir a Israel, a invadir a Israel y en ocasiones el rey Joacás se ponía de acuerdo con Dios, se arrepentía y le pedía a Dios ayuda, Dios lo ayudaba y las cosas se arreglaban pero después se alejaba y entonces Dios decía bueno, no puedo hacer más ahí. El ejército de Siria regresaba y la última vez que regresó cuando su papá Joacás estaba como rey casi destruye al pueblo de Israel, o sea, casi destruye completamente al ejército, lo dejó mal parado, lo dejó herido, lo dejó pequeño, era un ejército raquítico lo que dejó el rey de Siria. Entonces Joacás recibe ese país, recibe ese ejército como herencia y lo que le empezó a preocupar a Joacás es que se rumoraba que Siria iba a regresar, se rumoraba como que Siria no había acabado con Israel. La otra cosa que dice la Biblia acerca de Joacás es que justo como su padre Joacás fue un mal rey, Joacás dice la Biblia hizo lo malo ante los ojos de Jehová, nos alineó, dejó ídolos, adoraba estatuas, entre otros un montón de cosas, entonces la Biblia lo catalogó como uno de esos reyes que fueron malos. Ahora Joacás creo yo, si somos honestos era como muchos de nosotros que nos alejamos de Dios pero cuando vienen los problemas entonces buscamos la ayuda de Dios. Entonces viene el ejército a pelear contra mi Señor, ayúdame por favor. Entonces Joacás hizo lo mismo, se preocupó de que venía el rey de Siria y entonces fue a buscar la ayuda de Dios. Ahora, la otra cosa que lo preocupó más a Joacás es que su único vínculo con Dios era el profeta Eliseo y dice la Biblia al inicial del capítulo 13 de Segunda de Reyes que el profeta Eliseo se enfermó de muerte y entonces imagínense a Joacás recibiendo un país en guerra sin tener la única bocina donde podía escuchar la voz de Dios, se le iba a complicar muchísimo la cosa. Entonces ese es el contexto de Segunda de Reyes capítulo 13. Leamos el versículo 14, dice Cuando Eliseo cayó de muerte el rey Joacás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo Padre mío, Padre mío veo los carros de Israel con sus conductores. En otras palabras le estoy diciendo Padre mío se me va usted que es la fuerza de Israel usted que es los carros de Israel y sus conductores. Yo no sé si Joacás estaba llorando por Eliseo o por él. No sé si estaba llorando por el que se iba o por el que quedaba. Yo creo que estaba llorando más bien por el que quedaba. Pero Eliseo ve la angustia de Joacás y dice le voy a ayudar pues necesitas obviamente necesita una dirección de parte de Dios en este asunto. Un último mensaje de parte de Dios. Entonces Eliseo le dijo sigue la lectura consigue un arco y unas flechas y el rey obedeció e hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo pon tu mano sobre el arco y Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey. Esto es lo que está haciendo aquí Eliseo es un acto profético porque le dice al rey pon tu mano sobre el arco que conseguiste y Eliseo pone sus dos manos de anciano enfermo a punto de morir pone sus dos manos encima de las manos del rey y lo habilita. Era un acto profético que estaba haciendo. Joas estaba consciente que esta iba a ser la última oportunidad de escuchar la voz de Dios. Yo te pregunto ¿con qué anhelo buscas tú escuchar la voz de Dios? ¿será que vemos escuchar la voz de Dios como un commodity en estos días? ¿o estamos anhelando escuchar la voz de Dios como que si fuera a ser la última oportunidad de escucharlo? ¿sabes cuál es la prueba de eso? Y podemos hacer todo este test ácido para saber qué tanto estamos anhelando escuchar la voluntad de Dios es escucha tus propias oraciones y cuenta cuántas veces le pides a Dios que intervenga para hacer tu voluntad versus las veces que le preguntas a Dios cuál es su voluntad porque si somos honestos como en propia vida yo casi que oro constantemente para pedirle a Dios que haga algo con respecto a mi voluntad señores que tengo este plan tengo este proyecto que tengo este sueño y se me olvida preguntar Señor ¿será que estos sueños son tu voluntad? pero entonces no necesariamente estoy anhelando escuchar la voz de Dios para escuchar su voluntad lo que estoy anhelando es que Dios sea mi genio de la lámpara para que llegue a yo tener mis sueños y aspiraciones en esta vida y son cosas muy distintas durante la guerra civil de Estados Unidos un grupo de ministros llegó con el presidente entonces Abraham Lincoln y le dice le dicen Señor presidente oremos para que Dios esté de nuestro lado y Abraham Lincoln le dice no, no, no señores caballeros oremos para que nosotros estemos de su lado entonces yo te pregunto ¿cuántas veces oras para pedirle a Dios Dios que yo esté de tu lado que mis acciones estén de tu lado que mi caminar esté de tu lado que esté alineado a tu voluntad debemos anhelar escuchar la voz de Dios como si fuera esa última vez mira lo que dice Proverbios 3 versículo 5 confía en el Señor con todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino es tomar aquí hay una promesa si buscamos su voluntad Él nos va a mostrar qué camino tomar no te dejes impresionar por tu propia sabiduría en cambio teme al Señor y aléjate del mal y esto me pasa a mí constantemente si ustedes se dan cuenta en este versículo hay como una guerra constante entre buscar la voluntad de lo que Dios me quiere decir y lo que yo quiero hacer entre escuchar la voz de Dios y mi propio intelecto entre escuchar las instrucciones de Dios y mi propia sabiduría está siempre esa tensión adentro de nosotros pero la Biblia dice aquí sería un error dejarte impresionar por tu propia sabiduría y si soy honesto y transparente a mí me pasa me pasa muy seguido y yo digo ah sí qué buena consideración qué buen análisis eso es lo que hay que hacer no me queda duda está clarísimo y se me olvida se me olvida regresar y decir en cambio temo al Señor me alejo del mal y le pregunto Dios cuál es tu voluntad qué es lo que quieres que yo haga escuchar es la primera acción que me va a llevar a la alineación y si nosotros anhelamos buscar y somos intencionales en escuchar la voz de Dios Dios promete esto Salmos 32 8 yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar te aconsejaré con mis ojos puestos en ti ¿saben? me encanta a mí este versículo porque este es un papá ¿sí? viendo a su hijo lo que está diciendo aquí Dios es te voy a decir qué hacer y después te voy a ver hacerlo voy a poner mis ojos sobre ti no voy a dejarte solo no es así como sí ve a hacerlo y después me cuentas cómo te va no es como un niño chiquito que le dice papá puedo dale pero te voy a estar viendo para que no te lastimes aquí voy a estar y eso es lo que Dios promete si nosotros anhelamos escuchar su voz entonces regreso a la premisa inicial de este punto ¿qué pasaría si es la última vez que puedes escuchar la voz de Dios Jorge y eso es bíblico pues será que Dios me va a hablar por última vez yo os digo que existe una posibilidad recuerdan la parábola de los tres siervos que Jesús contó el amo en esa parábola eligió tres siervos y les dio recursos talentos a cada uno de esos tres siervos y al final de la parábola dice de que solo dos hicieron la voluntad de su amo y un tercero no la hizo el tercero lo que hizo fue enterrar esos recursos y no hacer nada con ellos yo les quiero preguntar ¿quiénes de esos tres siervos recibieron siguientes instrucciones por parte de su amo? los buenos el tercero no el siervo malo no el siervo malo fue despedido es como que ellos dijeran no voy a lidiar con alguien que no hace lo que yo quiero y es que a nosotros nos pasa también ¿no les ha pasado a ustedes que a veces viene alguien a pedirles consejo nosotros le damos un consejo y a la siguiente vez que viene con el mismo problema le preguntamos ¿pero hiciste lo que te dije? no pero ayúdame ¿pero leíste el libro que te dije? no pero ayúdame todavía tengo el mismo problema ¿escuchaste el podcast que te dije que escucharas? no pero ayúdame ¿qué hacen ustedes con alguien así? ay mano regresa cuando hayas intentado algo lo que te estoy pidiendo o cambia de consejero pues si no te gustan los consejos cambia de consejero pero hace algo porque si no haces nada la cosa va a seguir igual entonces es importante escuchar pero también obedecer y eso me lleva a mi segunda acción a la segunda acción que quiero dejarnos a todos para ser retados por ella me preparo para recibir las bendiciones de Dios si obedezco fundamental básico pero fundamental ¿pero qué quiero decir con esto? sigo las instrucciones de Dios aun cuando estén en la frontera de lo ridículo tan grueso si aun cuando estén en la frontera de lo ridículo aun cuando no las entiendan aun cuando no vean en donde terminan entonces regresemos a la historia de Eliseo y Joás pongámosle play otra vez recuerda que puso la mano el rey sobre el arco que le pidió que consiguiera el profeta ora sobre la mano del rey y lo habilita y entonces sigue aquí segunda de reyes capítulo 13 versículo 17 dice luego le ordenó Eliseo al rey abre la ventana que da al oriente que al oriente dicho sea de paso era en dirección a donde estaba Siria o sea esto era un acto profético tal cual no era así como que están haciendo cualquier cosa porque se le antojó al profeta no abre la ventana específicamente que da al oriente que es desde donde viene tu enemigo y él abrió y Eliseo le dijo dispara así que el rey agarró una flecha y disparó y cayó por allá y entonces Eliseo proclamó esta es la flecha del señor fíjense esto una flecha de victoria sobre Aram o Siria porque tú conquistarás por completo perdón a los arameos en Afec ahora esto esto no fue una instrucción rara que el rey Joás no entendiera el rey Joás sabía muy bien lo que él estaba haciendo porque en aquel tiempo un rey lanzaba una flecha ante una amenaza de invasión o de enemigos en el momento en el que el protocolo decía que el rey estaba autorizando el inicio de la campaña militar ahora yo estoy seguro que Joás no llegó a la casa de Eliseo solo seguramente llegó con su guarda real un pedazo del ejército y había gente que iba a ver el acto había gente que iba a ver al rey lanzando esa flecha por la ventana y todos iban a saber lo que significaba cuando el rey hacía eso nos tenemos que plantar porque vamos a ir a poner pies y sangre en el campo de batalla eso es lo que sigue ese era el inicio de la confrontación entonces cuando el profeta le dice al rey tira una flecha por la ventana yo me imagino que se le corrió un frío por la espalda a Joás es así como yo sé lo que esto significa ahora si yo me pongo en los zapatos de Joás yo tal vez hubiera preferido otro tipo de palabra por parte del profeta yo hubiera querido esas palabras que le daba a otros reyes como por ejemplo no vas a hacer nada y tus enemigos van a ir delante de ti eso me hubiera gustado más o no te preocupes porque habrá paz hasta el final de tus días como rey eso es lo que yo quería escuchar o yo los voy a destruir en su propio campamento tú no vas a tener que hacer nada no sé había un montón de opciones pero la opción que él tenía era la más arriesgada y sobre todo que corría el riesgo de quedar en ridículo porque ese mismo ejército que venía por el este era el mismo ejército que unos años antes había destruido casi completamente al ejército de su padre entonces él sabía con quién se estaba enfrentando y a lo mejor no quería hacerlo pero el profeta le dice tira la flecha corre el riesgo aunque pareza ridículo no queremos perder nosotros eso creo que es una verdad universal nadie quiere perder nadie quiere correr un riesgo que es demasiado alto que tiene probabilidades de fracaso altas ninguno queremos arriesgarnos ante esas posibilidades pero el rey Joás como nosotros muchas veces tenía un problema vino a pedir ayuda del profeta y lo que tuvo que hacer era obedecer lo que el profeta le dijo y eso es lo que nos toca a nosotros venimos a escuchar la voz de Dios recibimos una instrucción necesitamos obedecerla aunque rayen lo ridículo Lucas 11 28 Jesús respondió pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es Jesús hablando miren está muy bien que escuchen la palabra de Dios pero la verdadera bendición está en ponerla en práctica está en ejecutarla está en la acción en la alineación tomar acción es cuando Dios nos ha dado una instrucción y en fe caminamos hacia ella y sin acción mis amigos no hay alineación sin obediencia no hay bendición eso es una ley espiritual en la Biblia la vemos si no hay obediencia no hay bendición entonces si nosotros hemos recibido una instrucción de Dios necesitamos ejecutarla Proverbios 19 3 es uno de mis versículos favoritos en la Biblia no por las razones correctas creo yo pero lo tengo presente muy seguido leámoslo juntos dice la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor yo creo que yo lo he leído aquí varias veces pero a mí me cae bien el recordatorio porque muchas veces yo vengo y le alego a Dios y digo Dios ¿por qué dejaste que pasar eso conmigo? entonces me recuerdo este versículo a veces le alego a Dios por cosas que son mi culpa ¿sabes qué significa necedad aquí en el contexto bíblico? necedad significa consistentemente preferir la voluntad propia que la voluntad de Dios eso es necedad Dios ya te dio el consejo y ya hiciste lo que te dije ¿pero por qué dejas que me pasen cosas malas Dios? ¿cómo le hacemos mijo para que haga caso? alineación escuchemos pero también obedezcamos y entonces la tercera acción amigos hablamos de escuchar obedecer aunque rayen lo ridículo y tercero permanecer me preparo para recibir las bendiciones de Dios si permanezco insisto en aplicar los principios de Dios hasta ver sus bendiciones insisto insisto e insisto ahora ¿cuál es la diferencia entre obedecer y permanecer? Dios diría obedecer es un evento Dios me dice que dé un paso y lo doy Dios me dice que abra la ventana y la abro Dios me dice que lance la flecha y la lanzo eso es obediencia pero permanencia quiere decir obedecer consistentemente eso es lo que quiere decir permanencia ahora estudiando este mensaje dice que Dios me abrió los ojos a un entendimiento que no tenía antes entonces Dios me dijo mira hay dos formas en las que yo te voy a dar dirección la primera es a través de instrucciones son instrucciones puntuales que obedecen alguna circunstancia en particular en la vida por ejemplo Dios me tengo que quedar en este trabajo tengo que aceptar esta oferta laboral me tengo que casar con esta persona o mejor no me tengo que salir de aquí o quedarme tengo que viajar o no son cosas muy puntuales y Dios nos da esas instrucciones cuando se las pedimos entonces la primera el primer tipo de dirección que Dios nos da en la vida son instrucciones puntuales a las cuales nuestra reacción debe ser obediencia como hablamos pero el segundo tipo de dirección que Dios nos da en la vida son los principios los principios son fundamentos del carácter que Dios desea que usemos como filtro cuando tomamos decisiones los principios son fundamentos de carácter por eso es que la Biblia dice hermanos ustedes tienen que crecer en el carácter de Cristo cuando habla del carácter de Cristo la estatura del varón perfecto lo que está hablando es crecer en esos principios en como en como a ver crecer a la forma en la que Dios ve el mundo crecer a la forma en la que Dios a la cosmovisión de Dios a como Dios entiende las circunstancias y a como Él operaría es esa bendita pregunta de que haría Jesús es el principio que haría Jesús nuestras oraciones usualmente giran alrededor de las instrucciones y yo soy culpable de eso Señor que debo hacer con mi vida pero el reto a mis amigos acá es que deberíamos dedicar más tiempo a preguntarle a Dios Dios como debería vivir mi vida como en vez de que por supuesto pregúntale a Dios que pero no dejes de preguntarle el como como quieres que vida que viva mi vida y entonces Dios te puede empezar a revelar principios ahora que me refiero con esto por ejemplo en el tema de las finanzas que estamos hablando en esta serie en el tema de las finanzas hay principios por ejemplo en la primera semana Rafa nos habló del principio de la generosidad Dios es un Dios generoso es un principio yo no debería preguntarle a Dios Dios debo ser generoso o no eso es un como debo vivir mi vida otro principio es el que Ronnie habló la semana pasada la frugalidad no gastar en cosas que no debería gastar hay otro principio bíblico la mayordomía la buena administración de mis recursos no endeudarme con bisacuotas encima de extra financiamientos con encima la buena mayordomía si no tengo buena mayordomía en mis finanzas no voy a estar alineado a recibir las bendiciones por las que estoy orando porque muchas veces oramos Señor sácame de las deudas pero no estamos viviendo como una persona fuera de deudas ¿sabes cuál es el equivalente? Señor bendice esta hamburguesa y papas fritas que me voy a comer que me hagan bien y Dios está arriba diciendo ¿cuándo está el milagro de convertir una papa en una zanahoria? en la Biblia pues mejor es tomar la decisión correcta de comer bien y entonces la oración de pedirle a Dios que bendiga la comida va a tener algo que ver con la nutrición de tu cuerpo pero entonces ahora tomamos malas decisiones y después le pedimos a Dios inmediatamente arregla las malas bendiciones que estoy tomando por favor eso no es vivir bajo los principios de Dios la otra cosa el otro principio es el diezmo el diezmo es un principio de adoración y agradecimiento para Dios es una manera de vida el presupuesto Jesús mismo dijo ¿quién de ustedes se dispone a construir una casa y no hace un presupuesto primero para ver si va a tener suficiente dinero para completar la casa que quiere construir? hay que hacer Jesús mismo lo dijo hagamos un presupuesto y entonces a veces sabemos que tenemos que hacer un presupuesto y no lo terminamos de hacer después o el contentamiento no codicien dice uno de los diez mandamientos no codicien lo que tiene su vecino tengan contentamiento con lo que tienen eso es lo que quiere decir traducido nuestras finanzas personales es no gasten por encima de lo que reciben porque esa codicia no vale la pena financiarla con deuda yo no sé mis amigos si Dios quiere que todos seamos ricos o pobres porque hay algunos que dicen Dios quiere que seas rico y hay otros que dicen Dios quiere que seas pobre yo honestamente no me preparé para ese mensaje hoy así que otro día lo hablamos pero si les voy a decir una cosa yo si sé lo que Dios quiere independiente al nivel de recursos que Dios te quiera dar muchos o pocos la voluntad de Dios no es que pierdas tu paz ni tu gozo a partir de esos recursos eso si sé la voluntad de Dios no es que pierdas tu gozo por una mala administración por eso te he dado principios para poder caminar en el carácter de Dios ahora estos son principios que están vinculados a como Dios opera y a como Dios ve el mundo y como entonces reconocemos un principio de Dios y aquí está en la historia que estamos leyendo segunda de reyes 13 ahora el versículo 18 entonces sigue Eliseo diciéndole después que el rey tiró la flecha por la ventana y le dijo esta flecha es la salvación de Jehová esta flecha es la victoria de Jehová sobre tus enemigos entonces ahí nos quedamos dice luego Eliseo dijo ahora levanta las demás flechas porque tenía más y golpealas contra el piso lo que estaba diciendo aquí es no pegarle así contra el piso sino golpea el piso con una flecha o sea sigue lanzando las flechas entonces el rey las tomó y golpeó el piso tres veces y paró pero el hombre de Dios se enojó con él imagínense le dijo golpea el piso él lo hizo y se enojó el profeta pero aquí explica y exclamó tendrías que haber golpeado el piso cinco o seis veces evidentemente le quedaban más flechas en la aljaba yo estimo que habrían por lo menos siete flechas ahí seis o siete flechas en la aljaba evidentemente le quedaron flechas en la aljaba y le dijo tendrías que haber golpeado el piso cinco o seis veces así habrías vencido a Sir y a Oram hasta destruirlo por completo en otras palabras si te hubieras acabado las flechas hubieras acabado con tus enemigos ahora saldrás vencedor solamente tres veces si hubiera sido Joás el rey yo hubiera quedado ala de la que me perdí la que dejé pasar hubiera tenido exactamente el mismo sentimiento que Taylor Gay cuando apretó la mano y no tenía la estafeta en el puño me quedé a medias es que miren Eliseo le había dicho al rey Joás el principio vean la acción fue tira la flecha pero el principio debajo de la acción era esa flecha es la victoria de Dios sobre tus enemigos y después le dijo levanta las demás flechas todas entonces el rey Joás tenía el chivo bueno si las flechas son la victoria de Dios y lanzarlas implica la derrota de mis enemigos simplemente hay que despejar X en esa ecuación pues lanzar todas las flechas implica la derrota de todos mis enemigos debería haberlo entendido pero se quedó a medias se quedó a medias un principio es un modo de vida alineado a la voluntad de Dios y muchas veces amigos se esconde debajo de una instrucción de Dios y te voy a decir algo cada vez que Dios te da una instrucción es como una ventana a su mente porque por ejemplo si tú oraste y dijiste señor será que me tengo que renunciar de este trabajo y Dios te dice si renuncia y te lo confirma no solo ciegamente hagas perfecto Dios renuncio y me voy a lo otro que viene trata de darle doble clic a eso porque Dios te dijo que renunciara porque ahí está el principio como yo le digo a mi hijo no agarre ese cuchillo y él a veces es obediente y no lo agarra pero él tiene cuatro años ahorita pero ya cuando esté más grande yo esperaría que él entienda el principio porque no debe jugar con un cuchillo no es solo porque no quiero que juegue con un cuchillo el principio es que se va a lastimar si juega con esas cosas y yo espero que toda su vida él aplique ese principio para que le vaya bien es lo mismo con Dios él te da instrucciones pero hay principios debajo de Dios que como debo vivir mi vida para siempre pegarle al blanco para disparar todas las flechas que me dices que dispare ahora tristemente mis amigos aquí es donde nos quedamos muchos de nosotros nos quedamos a medias sabiendo lo que tenemos que hacer lo dejamos de hacer ahora yo te voy a decir una cosa escúchame bien con esto mejor aún que encontrarte con Jesucristo es caminar con él mejor aún que encontrarte con Jesucristo es caminar tu vida a la par de él pero muchas veces nosotros vivimos para que el profeta nos hable para recibir esa única instrucción y después nos vamos Dios nos ha llamado a intimidad y los principios de Dios los vamos a entender en la medida que entendamos a Dios en la medida que tengamos intimidad con Dios fíjate este Deuteronomio 30.11 está buenísimo para ponerlo ahí a la parte donde tú trabajas el mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil de entender ni está fuera de tu alcance no está guardado en los cielos tan distante para que tengas que preguntar quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y escuchar y obedecer tampoco está guardado más allá en el mar tan lejos para que tengas que preguntar quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oír y entonces obedecer por el contrario el mensaje está muy al alcance de la mano muy al alcance de tu mano está en tus labios y está en tu corazón para que puedas obedecerlo ahora escucha en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte entre la prosperidad y la calamidad honestamente cuando la Biblia habla tan claro dan ganas de dejar de predicar entre la prosperidad y la calamidad ¿saben lo que está diciendo aquí? hay muchos de nosotros que ya sabemos en nuestro corazón qué tenemos que hacer y no pretendamos con que está en el cielo y no lo he entendido y que alguien venga y me explique y no pretendamos que está tan lejos hasta enterrado en la mar y quisiera que alguien viniera y me lo sacara para que yo pueda entonces obedecer entonces dice no ya está cerca en tus labios y en tu corazón y entonces la siguiente decisión que debes tomar es qué vas a hacer con eso que sabes que tienes que hacer vas a seguir disparando las flechas hasta que se te acaben o vas a escoger la calamidad vas a elegir la vida o vas a elegir la muerte ya la decisión está del lado tuyo sigue tirando las flechas amigo hasta que se te acaben insiste hasta que se te acaben esas flechas hasta que ya no puedas más si Dios te dijo ya quisieras algo hazlo no desistas no te quedes a medias no dejes caer la estafeta que Dios ya puso en tus manos porque hay cosas que Dios le ha dicho sí a tu vida y te toca a ti seguir disparando insistiendo hasta que veas la bendición de Dios yo quiero pedirte que te pongas de pie por un momento vamos a orar y yo quiero decirte si hay alguien que nos dio el ejemplo máximo de alineación de perseverancia de persistencia fue Jesucristo porque Jesús llevó al máximo de las consecuencias la alineación con Dios porque Él sabía que las cosas que Dios le estaba pidiendo que hiciera eran cosas dolorosas eran cosas difíciles con altas expectativas y con consecuencias grandísimas pero se comprometió Jesús se comprometió Jesús y llegó hasta la muerte con tal de decir esto era lo que tocaba esto voy a hacer ese es el carácter de Dios a ese carácter nos tenemos que alinear nosotros mis amigos yo quiero decirte si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo primero para alinearte con Dios tienes que caminar en uno con Él tienes que tenerlo en tu vida como tu Señor y Salvador y si hay alguien que no ha orado esa oración yo le pido a todos que oremos juntos para apoyar a alguien que la vaya a hacer por primera así quiero invitarte a que ores esta oración después de mí Señor Jesús yo reconozco que soy pecador y que no te he escuchado ni me he alineado a ti pero te pido perdón te pido que laves mis pecados con tu sangre y que me ayudes a caminar en alineación contigo hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador Amén con tus ojos cerrados si hay alguien que oró esa oración aquí en cualquiera de nuestras sedes yo te quiero invitar a que pases a punto de partidas pues queremos orar por ti o le hables a alguno de los servidores queremos orar por ti y queremos bendecirte en este camino ahora yo quiero decirte amigo Dios Dios creo que este día quiere cambiar rumbos y quiere cambiar vidas porque hay gente que sabe que tiene que ir en una dirección y el rumbo de su vida está yendo en otra dirección hay gente que sabe que Dios le ha dicho que va a ser bendito en sus finanzas pero sus prácticas financieras están viendo en lo opuesto y hoy tienes que tomar la decisión de escuchar obedecer y de vivir tu vida bajo los principios de Dios y si Dios te dijo sabes que lo que tienes que hacer es hacer un presupuesto sigue haciéndose presupuesto si Dios te dijo que lo que tienes que hacer es pagar una deuda que tienes que pagar sigue pagando esa deuda hasta que se te acabe hasta que termines de usar todas las flechas que tienes no te quedes a medias porque hay cosas que Dios te quiere dar y no debemos dejar caer al suelo y entonces yo quiero pedirles que cantemos esta oración esta canción que viene esta canción dice permaneceré y quiero que le pongas atención a la letra y que sobre todo la cantes pero que la ores a Dios como un compromiso de permanecer alineado a Él cantemos tu palabra es mi alimento el sustento de mi ser como agua en el desierto día y noche te buscaré no hay nada más que anhele que conocer tu corazón quiero ir aún más profundo día y noche te buscaré permaneceré 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 en ti Espíritu de Dios me alegraré me alegraré en ti oh Dios de salvación y permaneceré 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 Espíritu de Dios me alegraré me alegraré me alegraré me alegraré resiste la muerte mi Dios en ti confiaré en ti confiaré en ti confiaré En ti confiaré Con tus ojos cerrados por favor Yo creo que hay gente aquí que sabe Que tiene que alinear su vida Hay cosas que como dice Deuteronomio Ya están en tu corazón Ya están en tu corazón y en tus labios Y lo que nos toca es obedecer Es permanecer Hay gente aquí Y en donde sea que nos estés viendo Que a lo mejor están haciendo negocios Y están pidiéndole a Dios que los bendiga en los negocios Pero no están haciendo los negocios De acuerdo a los principios de Dios Hay gente aquí que necesita alineamiento En su vida personal Porque estás engañando a tu esposa O estás engañando a tu esposo Hay gente que necesita alineación En su carácter O en tu corazón amigos Dios es un Dios de corazón Y no importa que estés haciendo todo bien Por afuera Si todavía entretienes pensamientos Que no son de acuerdo a la voluntad de Dios Necesitamos alinearnos Y vea lo que dice Proverbios 4.25 Así con tus ojos cerrados Dice dirige la mirada hacia adelante Fíjate en lo que tienes delante de tus ojos Piensa en qué camino vas a seguir Y plántate firme en todos tus caminos Apártate del mal Y esto es lo que te quiero dejar No te desvíes Ni a la derecha Ni a la izquierda Permanece en el carril En el que estás corriendo Porque Dios te quiere dar esa estafeta Dios te quiere dar esa bendición Pero lo que tienes que hacer Es permanecer alineado Planta tus pies No dejes de tirar las flechas No dejes de hacer lo que sabes Que tienes que hacer No te quedes a medias Porque Dios no se quiere quedar a medias contigo El que comenzó la buena obra La va a terminar en ti Pero te tienes que alinear Te tienes que alinear Padre Ayúdanos Alinearnos a ti Ayúdanos Señor A entender A escuchar tu voluntad A tener el celo De obedecer esa voluntad Pero sobre todo A conocerte A un nivel Que podamos saber Cuáles son tus principios De carácter Y que podamos tomar decisiones Consistentemente En línea con ese carácter Y así como estás Con tus ojos cerrados Yo quisiera invitar A un momento de adoración A través de los diezmos Y las ofrendas Y quiero leerte Primera Corintios 15 58 Por lo tanto Mis amados hermanos Permanezcan fuertes Y constantes Trabajen siempre Para el Señor Con entusiasmo Porque ustedes saben Que nada De lo que hacen Para el Señor Es inútil Yo te quiero recordar Entonces que nada De lo que haces Para el Señor Es inútil Nada de lo que das Para el Señor Es inútil Y si lo vemos Desde esa perspectiva Y con agradecimiento De adoración El Señor promete Bendición Y Señor Venimos delante de Ti A poner estos diezmos Y ofrendas A tu servicio Como una muestra De nuestra adoración Y agradecimiento Y queremos hacerlo así Porque la Biblia dice Que Tú amas Al que da De esa manera Ayúdanos A vivir En ese principio Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Podemos pasar Permaneceré Permaneceré En Ti Espíritu de Dios Me alegraré Me alegraré Me alegraré En Ti Dios de salvación Oh, permaneceré 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 En Ti Espíritu de Dios Me alegraré Me alegraré Me alegraré Me alegraré En Ti Dios de salvación Venciste En la muerte Mi Dios En Ti confiaré En Ti confiaré En Ti confiaré En Ti confiaré En Ti confiaré